Francisco Tavares, chino, dirigente del partido Alianza País, se refirió este viernes al varo bolgario que realizará el FAL por los días 2 y 13 del presente mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Todo lo que signifique o represente un llamado de algún sector de la población franco-macorísana o del país para que se ejecute o se produzca el asentamiento de la Administración de Justicia es un llamado que por principio va a tener el apoyo de Alianza País. Sin embargo, a mí me parece que un movimiento bolgario que es de naturaleza, pudiéramos decir, económica, reivindicativa, introducir una demanda de tipo político tan particular como lo relacionado al caso de Vladimir, me parece que no es lo más inteligente. De todas maneras, sí reafirmamos nuestra firme voluntad, nuestra decidida intención de que las protestas tienen que estar animando la vida social del pueblo dominicano toda vez que el gobierno no hace caso de los reclamos de las distintas comunidades de la República Dominicana y de manera particular y concreta de las comunidades del municipio de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.